Cómo me duelen tus besos, cómo me quema el recuerdo Cómo sin querer nosotros desatamos un infierno Cuántas tardes nos dijimos que nuestro amor sería eterno Que no había nada mejor en el mundo que sentirnos cuerpo a cuerpo Y ahora yo, aquí sentada soportando esta soledad Y ahora yo, dispuesta a volver a empezar Amor, amor, si tú quisieras Amor, amor, si yo pudiera Volver a sentir en mis brazos las ansias por mi juventud Amor, amor, si tú quisieras Amor, amor, si yo pudiera Volver a besarte escondida siguiendo fiel al corazón Si tú quisieras amor Solo me queda el recuerdo de tu risa apasionada Apenas unos cuantos sueños que inventamos de la nada Cuántas tardes nos dijimos que nuestro amor sería eterno Y no había nada mejor en el mundo que sentirnos cuerpo a cuerpo Y ahora yo, aquí sentada soportando esta soledad Y ahora yo, dispuesta a volver a empezar Amor, amor, si tú quisieras Amor, amor, si yo pudiera Volver a sentir en tus brazos las ansias por mi juventud Amor, 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 si tú quisieras Amor, amor, si yo pudiera Volver a besarte escondida siguiendo fiel al corazón Si tú quisieras amor Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Amor, 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 si yo pudiera Volver a sentir en tus brazos las ansias por mi juventud Amor, amor, si tú quisieras Amor, amor, si yo pudiera Volver a besarte escondida siguiendo fiel al corazón Si tú quisieras Amor, amor, si tú quisieras Amor, amor, si tú quisieras